¡Intexibles los hijos del sol! En la tarde la patria es hermoso, con la imagen del gran mariscal, vengador de los incas sublimes, que nos dio libertad, libertad. Bendigamos un hombre querido, de Bolívar su noble plazón, que venciendo al olvido y al tiempo, viva siempre los recuerdos de amor. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Prosiguiendo con esta ceremonia a continuación, se da la lectura del memorándum de designación del nuevo director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a cargo del señor coronel, miplomado del Tribunal Supremo de Policiales, Óscar Rufián Reginales, secretario general del Comando General de la Policía Boliviana. Muy buenas noches, por favor, les invito a ponerse de bien. Policía Boliviana, Comando General, La Paz, Bolivia. Número 1473, Terrado 2022, Dirección Nacional de Personal, La Paz, 6 de abril de 2022, al señor coronel José Gregorio Llanes Rivero. Referencias, designación. Señor coronel, por disposición superior y de conformidad a los artículos 89 y 92 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, artículo 33, parágrafo tercero de la Ley Número 1387 de la Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana, concordante con el artículo 41 del reglamento del personal, en la fecha es usted designado como Director General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en reemplazo del señor coronel de Wilfred José María Velasco Villarruelo. Por consiguiente, deberá cumplir la admisión encomendada en el término estipulado por reglamento. Asimismo, desempeñar sus funciones en el cargo antes mencionado, observando estrictamente la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, Ley Número 1178, Ley Número 101, leyes conexas y reglamentos que rigen el accionar de la institución policial en el marco de una absoluta transparencia y política de fortalecimiento institucional acorde a la normativa legal vigente. Con este motivo, saludo a usted atentamente. Firmado, General Primero Orlando Vladimir Ponce Málaga, Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana. Muchas gracias. El cumplimiento al memorándum de designación número catorce setenta y tres quebrado dos mil veintidós. A continuación se va a realizar la toma de juramento y posesión del nuevo director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Invitamos al señor coronel innovador de los estudios superiores policiales, José Gregorio Iñález Rivero. Esta posición es dar a cargo del señor Magíster Carlos Eduardo de Castillo de Carpio, ministro ministro de Gobierno. Con él, haga la señal de su creencia. Jura, por las y los próceres de la liberación, por nuestros héroes y nuestras heroínas, que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar lealmente y con dedicación su función, defendiendo los sagrados intereses de la institución del orden y de la sociedad, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, la ley orgánica de la policía boliviana y reglamentos que rigen nuestra institución. Sí, juro. Si así lo hacen, que nuestras y nuestros próceres de la liberación, nuestras y nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien, caso contrario, lo castigue, queda posesionado como director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Prendemos un fuerte voto de aplauso como declaración y posesión del nuevo director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Señor diplomado en el estudio de sus propias posiciones, José Gregorio Iñánez Rivera. Nos invitamos por favor a ponerse en pie a continuación con alto espíritu policial entonaremos el himno al policía. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¡Guardia fiel que te importa la vida! La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a decir unas palabras sobre el ingreso del nuevo coronel aquí en la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y esto en atención a que nuestro presidente Luis Arce de Catacora es un hombre que nos ha inculcado e inculca el valor de la transparencia en la gestión estatal y en la lucha contra todo tipo de ilícitos. Y desde que hemos iniciado esta gestión a la cabeza de nuestro hermano presidente, el presidente de todos y cada uno de los bolivianos, Luis Arce Catacora, hemos demostrado con hechos nuestro compromiso en la lucha contra cualquier irregularidad, contravención y o ilícito o delito. Y es precisamente en este sentido que quiero comunicar a todo el pueblo boliviano que en momentos de esta naturaleza como el que estamos atravesando necesitamos acciones contundentes. Por tal motivo, agradezco el trabajo que ha realizado el coronel José María Velasco como Elector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en estos pocos meses de gestión que le tocó presidir esta dirección. Y en los primeros tres meses de la gestión 2022 se han realizado más de 2.200 operativos, se han incautado más de 4.3 toneladas de cocaína, casi 60 toneladas de marihuana, se han destruido más de 110 fábricas de cocaína entre fábricas y laboratorios y se han aprendido 740 personas implicadas en estos delitos. Definitivamente, estos tres meses ha sido una gestión ponderable, sin embargo, debido a los hechos acontecidos y afectos de continuar demostrando la transparencia que caracteriza nuestra gestión y nuestro gobierno, se pone a él y a todas las jefarturas de los grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a disposición para garantizar la imparcialidad y la objetividad de la investigación que se está llevando en curso. En el caso que se encuentren responsables de la Comisión de la Falta contravención y o delito, serán sancionados conforme corresponde y manda la normativa legal vigente. Y en caso que se demuestre su inocencia, vamos a realizar también la disculpa correspondiente. Por lo tanto, instruyo públicamente a nuestro General Primero, Álvaro José Álvarez Griffiths, Inspector General de la Policía Boliviana, que se realice en el marco de las prerrogativas institucionales y en el marco de sus atribuciones y funciones, una intervención a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, con acceso irrestricto a la información que se precise, procediendo con la investigación de todo lo relacionado a este último caso que se hizo público, para lo cual pedimos también el uso de la prueba del polígrafo al 100% de las y los efectivos policiales que prestan servicios en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para poder detectar si existen algunos elementos policiales que estén cumpliendo, contrariamente a sus funciones en contra de la Constitución Política del Estado y los valores del pueblo boliviano. Todo esto, General, Inspector General, deberá realizarlo en un plazo de 15 días y este informe da remitirlo al despacho del Ministerio de Gobierno, el mismo que será puesto en conocimiento a todo el pueblo boliviano a través de los distintos medios de comunicación. De la misma manera, aprovecho la oportunidad de saludar al nuevo director interino de esta Fuerza, el Coronel José Gregorio Llanes Rivero, quien se sustituirá al Coronel Velasco, y tiene la tarea de reorganizar el Estado Mayor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, para lo cual exhortamos que en el plazo de 24 horas posesione un nuevo Estado Mayor de esta Fuerza y a las correspondientes jefaturas nacionales los grupos especiales quienes no deberán contar con ningún tipo de antecedentes de ninguna naturaleza. Así también, quiero decirle al pueblo boliviano que nuestro modelo de la lucha contra el narcotráfico es ponderado y resaltado internacionalmente por sus notables resultados. Y es en este sentido, y una vez más queda demostrada nuestra eficiencia en la lucha contra este ilícito. Primero, porque a simple denuncia que se realizaron los operativos correspondientes, y segundo, porque a pocas horas de haber conocido a través de los distintos medios de comunicación una supuesta filtración de unos supuestos audios, en menos de dos horas el Ministerio de Gobierno ya había presentado la correspondiente denuncia penal y la correspondiente denuncia administrativa disciplinaria ante la instancia correspondiente. Por tanto, estas denuncias ya han sido presentadas ante el Ministerio Público y ante las instancias que rigen la administración y el régimen disciplinario de nuestra Policía Boliviana, por este caso denominado audios, para que se investigue a todas y cada una de las personas que se vieran involucradas en este hecho de manera objetiva, imparcial y por supuesto apegada a normas vigentes de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Así también quiero comunicar a todo el pueblo boliviano que como Estado vamos a seguir trabajando con la misma transparencia que nos caracteriza. No por una persona se debe manchar la imagen de toda una institución policial, toda la institución, una de las instituciones más prestigiosas que tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y también todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Salmano las palabras el señor magistrado Carlos Eduardo del Castillo de Cartio, ministro de Govino. De esta manera ha concluido este acto de posesión y juramento del nuevo director general de la Policía Bolivia de Lucha contra el narcotráfico. Agradecemos la presencia del señor ministro de Gobierno, del señor su comandante general y que me ha estado medio policial, del señor inspector general de la Policía Boliviana, del señor presidente tribunal de Ciclinario Superior y por supuesto del señor coronel José Gregorio Iñanes Rivero, de los señores directores nacionales y generales de la Policía Boliviana. Por su asistencia, muchas gracias. Que viva la Policía Boliviana y que viva la Bolivia. Con permiso.